Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Y aquí estamos con estos acordes que nos van a meter en un programa apasionante, pues todo el equipo como siempre, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla vuestro amigo Iker Jiménez y nuestra compañera a los mandos técnicos de la nave que va hacia el misterio, Elena Sánchez. Carmen Porter, buenas madrugadas compañera, un sinfín de contenidos con que vamos a empezar, una noticia bomba ¿verdad? Antes de nada, dar las gracias a todos los oyentes que la semana pasada colapsaron la centralita de la cadena SED con sus llamadas. Muchísimas gracias por esa acogida a los teléfonos y micrófonos de Milenio 3. Cierto. Sí, como decía Iker, vamos a empezar con una noticia bomba, la sábana santa, nuevos datos, ya revelamos algo en el informativo de la semana pasada, hay marcas de vértebras y de costillas, y además han sido halladas por científicos españoles del Centro Español de Sindenología. Vamos a tener aquí a su vicepresidente, a Jorge Manuel Rodríguez. Eso como aperitivo, para empezar, la noticia y además que vamos a ver también, si te parece Carmen, de cosas como el ADN, que estará muy en boga en internet, en nuestra página, en la página amiga de todos vosotros de este programa, Iker Jiménez.com, donde están todos los programas de Milenio 3, bueno, pues ha habido gran debate. Realmente, el tema de la sábana santa siempre implica meterse en un tema que toca la ciudad sensible, meterse en lo que son las creencias, la ciencia, la filosofía, todo se junta. Vamos a hablar, vamos a preguntarle a Jorge Manuel Rodríguez, vicepresidente del Centro Español de Sindenología, ¿qué opina él? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se deja de hacer? Pero después, terror, ¿no, Carmen? Terror, como siempre, con Katia Rocha, la bruja de la laguna. ¿Qué nos contará Katia esta noche? Un misterio canario. Y después, la historia perdida de Nacho Ares, con otro personaje también sensacional, Felipe II, Iker. Felipe II, del que hablan que era un gran amante del ocultismo. En este caso, Nacho va a hablar de un misterioso secretario. Alguien que, aparte de temas de cábala, de alquimia, era ni más ni menos una especie de criminal a suelo. Y luego, don Santiago Camacho, cómo no, y su conspiración. Nuestro conspiranoico particular, esta vez sobre un tema ovni, un ovni estrellado en el tema Roswell, Iker. En el tema Roswell y todo lo que no se conoce de ese tema, que es muchísimo, lo tocamos con Javier Serracia bien poco, y ahora nos va a dar la tramoya de esa historia de Santiago Camacho. Y es posible, incluso, nos vamos a viajar, si nos da tiempo, hasta Irlanda. Y después de Blade Runner, de ese gran Vangelis, esa banda sonora, de esa ficción extraña, a veces, ¿verdad?, la ficción se va convirtiendo en realidad. Y los que habéis asiduos a Milenio III, ya lo vais sabiendo. Estamos aquí en el Estudio 1, en Penumbra, como siempre, plena madrugada, una tenue luz que surge desde nuestro estudio central, y nosotros aquí con los micros, lo que decía Carmen, claro que sí, Carmen Porter, gracias a todos. Fue una muestra de cariño que no vamos a olvidar. Y nos habéis dado una clave, un toque de atención, siempre os hacemos caso, y es que queréis también intervenir, queréis contar vuestras cosas, plantear vuestros temas. Va a haber varios programas, como hemos hecho últimamente, sobre llamadas, sobre llamadas vuestras. Por supuesto que sí. Pero ahora lo más importante, y lo básico, es conocer la última hora de algo que han, bueno, enviado los teletipos, la Sábana Santa. ¿Por qué es tan importante, Carmen, esto de los huesos? ¿Sería realmente revelador? Sí, sería muy revelador, y que todo lo en torno a la Sábana Santa, todos los nuevos datos que se den, sería revelador para conocer más sobre esta historia. Además, dentro de poco se celebra también, pues, unas reuniones que hacen los sindonólogos, aquellas personas que estudian lo que es la síndona de Turín, la tela sagrada, la tela donde presuntamente se encuentra impresa la figura, pues, de ese personaje mítico de Jesús. Y quizás esos huesos, ni ciudadano, que ya no es una pintura, sino una anatomía que se quedó ahí reflejada de alguna forma, ¿no? Pintura no puede ser, Icar, de ninguna de las formas. Como una calcamonía. Porque se ha demostrado que ahí no hay rastro, ni de pigmento alguno, ni de pintura, ni de resto animal, ni vegetal, que hubiera podido hacer ese dibujo. La audiencia nos pide, Carmen, a través de Milenio3, con número arroba cadenaser.com, milenio3 arroba cadenaser.com, mails abiertos, para que Carmen luego lea alguna de nuestras peticiones. Nos preguntáis por la Sábana Santa constantemente, y nos pasa una cosa que quiero enseguida aclararos, y es que nos llegan un montón de temas que ya hemos tocado. Milenio3 casi cumple un año, empezó el 1 de junio, y quiere decir que a partir del verano es que sois miles y miles, como muestran las audiencias, y el EGM, los que vais incorporando. Tranquilos, porque esos temas clásicos los retomaremos. Y ahora, si os parece bien, vamos a hablar con un gran especialista, con la persona que tiene todas las claves. Él es muy cauto, dice que todavía hay que, bueno o no, pararse y... Hay que seguir investigando. Claro, al micrófono cerrado, antes de esta conexión nos comentaba que, bueno, que hay que ir con calma. A ver qué opina de todo esto, Jorge Manuel Rodríguez, Jorge Manuel, vicepresidente del Centro Español de Sintonología. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la noticia dice algo así como que se han podido captar, o podemos saber, gracias a nuevos experimentos, que hay material óseo, la marca de unos huesos. Cuéntanoslo tú, porque creo que va a ser mucho mejor y con mejor terminología para que todo el mundo se entere. Bueno, bueno, sí, sí, porque si no esto puede parecer como lo del teléfono, ¿no? Uno cuenta una cosa y el otro lo hace. Evidente, evidente. Bueno, pues lo único que hay es que, lógicamente, nosotros en el Centro Español de Sintonología pues tenemos especialistas de distintas ramas. Entonces, una de las actividades que se estaba haciendo fue, sencillamente, que una catedrática de dibujo estaba haciendo un dibujo basándose en la sábana santa con dos acetatos, estaba dibujando encima del rostro, bueno, y del cuerpo completo, haciendo, pues, determinando la longitud de los huesos, pero simplemente para hacer un dibujo, es decir, una cosa muy sencilla. Entonces, al llegar a la zona justo debajo del pecho, pues, empezó a decir, caray, aquí hay unas marcas que son perfectamente comparables con las vértebras humanas, ¿no? Pero, lógicamente, ella es catedrática de dibujo. Entonces, lo que ella dijo es, bueno, aquí aparecen unas formas que pueden parecerse o pueden encajar con unas vértebras perfectamente. Entonces, lo que ella hizo, que es lo que se hace normalmente, es hablar con un especialista en eso, porque ella estaba simplemente dibujando, ya digo. Entonces, este especialista, que es el doctor Villalain, que es Catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Valencia, lo que ha hecho simplemente es constatar que, efectivamente, en ese sitio están de la misma manera que tienen que estar, pues, las, bueno, pues, en unas huellas de unas vértebras. Lo que ocurre es que esto simplemente se ha sabido, porque el doctor Villalain lo comentó en una entrevista que estaban haciendo, que estábamos trabajando en eso, pero nosotros no hemos dicho en absoluto que esto sea un hallazgo que se pueda publicar. O sea, normalmente cuando se hace investigación seria, no se puede dar una noticia simplemente que esté en marcha. Es decir, esto es un proceso en el que, hombre, alguien vea algo, pero el hecho de que no alguien vea algo no quiere decir que se pueda publicar. O sea, habrá que verificar y confirmar, me imagino, ¿no? Exactamente, que si nosotros no funcionamos así, ¿no? Pues no sería hacer investigación a ojo de buen cubero, que eso es lo que no hay que hacer bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, pues claro, lo que ocurre es que al haber saltado la noticia, pues ahora todo el mundo nos pregunta sobre eso. Sin embargo, es un buen indicio, Jorge Manuel, ¿qué podría indicar en el caso, y aquí conjeturamos un poco, de que realmente fueran las vértebras? Es decir, porque los cientos de miles de personas que siguen Milenio III, fíjate que cuando hemos tratado el tema de la sabana, les ha venido a muchos, pues de nuevo, o sea, no sabían apenas lo que era el misterio. Es un misterio que apasiona, que engancha, que entronca con lo más desconocido y con un personaje excepcional. Pero, ¿qué significaría, Jorge Manuel Rodríguez, que eso fuesen las vértebras? ¿Qué paso daríamos? Efectivamente, eso es, efectivamente, claro. Yo creo que el revuelo se ha originado precisamente porque eso tendría más trascendencia de lo que parece. Es decir, que por eso nosotros ni lo confirmamos ni lo desmentimos, simplemente decimos que está en estudio. O sea, y que nosotros normalmente hubiéramos dicho esto una vez visto mucho mejor y con mucha más gente, ¿no? Para evitar el subjetivismo. Porque aquí el problema está en que cuando uno quiere hacer investigación seria tiene que ser lo más objetivo posible. Y por eso nosotros cuando actuamos, actuamos siempre en conjunto y que sean varias personas las que vean las cosas, ¿no? Y las que puedan, en la medida de lo posible, poder repetir ese fenómeno de que se trata. Pero en el caso este, claro, tendría más trascendencia de lo que cabe porque existe una teoría precisamente que es la del doctor John Jackson que opina, que fue el que dirigió el equipo de investigación de... Bueno, que la gente conoce como de la NASA, pero en realidad se llama Sturpp, que estudió la Sabana Santa en los años 70, sobre todo en la naturaleza de la imagen. Entonces, el doctor John Jackson, lo que ha estado estableciendo últimamente es que no hay ningún medio, ya eso lo dijo el equipo Sturpp en los años 80, ¿no? No hay ningún medio de determinación o utilizable o hipotéticamente que pueda significar o que pueda explicar el origen de esa imagen. Pero él dice que realmente todo encajaría si la imagen se hubiera producido en el momento en que la tela atravesara el cuerpo. Es decir, una de las cosas que llama mucho la atención cuando uno ve la Sabana Santa es que se ve la imagen anterior y se ve la imagen posterior, pero no aparecen los laterales del cuerpo. Es decir, por ejemplo, pues la parte externa de los brazos, lo que sería lateral, ¿no? Sin embargo, en esas zonas sí que hay manchas de sangre, lo cual cabe hacer pensar que efectivamente la Sabana ha tocado esas zonas, pero sin embargo la huella, la impresión del cuerpo no ha quedado plasmada en esas zonas. Entonces, una de las posibles explicaciones y que explicaría además, encajaría con todas las demás características de esa imagen, es que se hubiera producido una huella mientras la tela caía a través del cuerpo que se hacía transparente, dijéramos, ¿no? Se hacía transparente a la física. No sé cómo decir eso, sería algo así como que el cuerpo desaparece, pero no es una desaparición automática, sino que como si se evaporara, ¿no? Es difícil de explicar esto porque tampoco es una evaporación, pero bueno. Pero la cosa está en que ya se había dicho que podría ser un inicio de esto, que la zona de las manos parece como si se transparentaran los huesos del metacarpo. Es decir, la continuación de los dedos, dijéramos, hacia el brazo y que también había, pues, en la zona de la boca como si se hubieran visto, como si se transparentaran un poco los dientes, etc. Entonces, la verdad es que, claro, la transversión se ha tenido porque si efectivamente se pudieran ver indicios de una huella de las vértebras, esto nos podría ser otro indicativo de que efectivamente la imagen se hubiera producido mientras la tela atravesaba el cuerpo. Es decir, podría ocurrir que algunos de los elementos internos del cuerpo hubieran dejado la huella también. Lógicamente una huella muy sutil y mucho menos visible de lo que parece. Entonces, claro... De todas formas, Jorge Manuel, es que, fíjate, te estoy escuchando y aprovechando lo que tenemos aquí, yo recuerdo perfectamente cuando... Bueno, cuando tuve la oportunidad de ver la sábana, yo hablé con uno de los presidentes del Comité de Extensión, que era Giuseppe Ghiberti, y su explicación, que siendo un hombre de la Iglesia, a mí me sorprendió, era un poco que él veía o que creía o pensaba que aquello era una especie de explosión, vamos a llamarlo de energía atómica, de algo que estallaba y que se reproducía así. Es decir, eso cuando uno habla con un físico, te dice que la explosión hubiera destruido Jerusalén completo. Es decir, no se puede hacer física ficción. Es decir, si eso hubiera sido una reacción atómica, ahí hubiera sido una debacle. O sea, basta con que uno hable con los especialistas en la materia y te dicen, eso no puede ser de ninguna manera. Cuando el equipo Sturpe estuvo estudiando la sábana santa, por eso a veces es muy importante matizar las cosas. No se pueden decir apresuradamente. Es decir, cuando el equipo Sturpe estudió la sábana santa, ellos vieron que la huella que aparece del cuerpo, o sea, hay unas manchas de sangre que son, evidentemente, que han llegado a la tela por física, así por contacto. Pero luego, lo que es la impronta del cuerpo es una impronta muy sutil que no llega ni siquiera a introducirse en un tercio de la grosor de un hilo. Es decir, son las fibras más superfiliadas que están como degradadas, como en un fenómeno, pues si es una especie de oxidación, pero vamos, en realidad tendrían que conjugarse varias cosas para que se pusiera una huella así. No hay pigmento de ninguna clase, no hay ningún tipo de explicación física o química que origine una huella así. Eso es física pura o química pura. O sea, es decir, un científico viendo esa imagen diría, yo no sé cómo se ha producido. Y eso es la clave. Lo que ocurre es que ellos vieron que hay zonas del cuerpo que no han tocado la tela que sin embargo aparecen reflejadas en el lienzo, por ejemplo, las órbitas de los ojos y por ejemplo, la zona de cuello. Hay una serie de zonas donde es imposible que el lienzo haya tocado el cuerpo, sin embargo, están proyectadas en el lienzo. Eso que indica que la formación de la imagen se tiene que haber producido, y eso es lo que se pensaba, a distancia. Es decir, las zonas de los interiores, o sea, mejor dicho, no los salientes, sino también los entrantes del cuerpo, han llegado al lienzo, pues entonces, eso aquí quiere decir que tendría que ser algún tipo de radiación. Porque la otra posibilidad que fuera algún tipo de vapor, pues está descartada porque no se producen los efectos que produciría un vapor. Una radiación que sigue siendo también un misterio inmenso, claro, porque en ese siglo I... pero esto es lo que se dijo el año 81. Es decir, si la imagen se ha proyectado a distancia, tiene que ser algún tipo de radiación. Lo que ocurre es que no tenemos ningún tipo de radiación que pueda permitir, pero eso también es física pura, no hay una radiación que sea colimada y no colimada, es decir, que produzca una huella enfocada y tridimensional. Claro. Pero es un problema de la física. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay que descartar cualquier radiación conocida. Entonces, como no podemos hacer hipótesis en el aire y la ciencia se basa en decir si yo digo que esto se ha hecho así, hay que probarlo, claro, no hay posibilidad de probar que sea una radiación la que origine esto porque no hay ninguna radiación que pueda originar esto. Claro. Entonces, tiene que haber otra teoría. Entonces, John Jackson lanzó como teoría la posibilidad de que esas zonas donde la tela no ha tocado el cuerpo por contacto podrían haber llegado al lienzo, la huella, mientras el lienzo se acerca a esas zonas, es decir, atravesando los salientes del cuerpo. Es decir, hubiera habido una especie de contacto pero sucesivo según el lienzo caía a través del cuerpo. Entonces, John Jackson dice una cosa que es, vamos, hablando con él personalmente, nos dijo algo que es bastante lógico. Él dijo que cuando Copérnico habló de que las órbitas de los planetas podían ser elípticas, él no dijo que lo probaba, pero dijo que si fueran elípticas, porque no podía probarlo de alguna manera, si fueran elípticas todo encajaría. Entonces, John nos dijo, hombre, si el lienzo hubiera atravesado el cuerpo explicaría la ausencia de los laterales, explicaría que zonas donde la tela no ha tocado el cuerpo hayan dejado su huella posteriormente, es decir, y que los salientes se hayan atravesado más rato, por tanto, haya más intensidad de huella en ese punto. Es decir, que todas las características que tiene la imagen se podían explicar con esta hipótesis, pero no podemos demostrar esa hipótesis, por tanto, no podemos decir nada. Es decir, porque tendríamos que resucitar un señador o hacerlo... Claro, es el gran desafío y apasionante, por supuesto, que nos pone la sabana santa. Yo no quiero despedirme, Jorge Manuel, ya que te tenemos aquí, como digo, porque ha habido un gran debate en diversos medios, en internet, con todo esto del ADN, de la clonación, de los supuestos, ya sabes, noticias, un poco yo creo que sacadas de contexto de los raelianos que querían clonar. A nivel, como vosotros trabajáis científico, ¿ha habido algún avance últimamente de este tipo? ¿Se sabe más? ¿Es cierto o es fábula que esas cadenas de ADN son demasiado antiguas o están rotas y no se puede hacer nada? ¿Nos podrías dar brevemente la situación actual, al menos, de este tema, que tanto inquieta, porque no sabes la cantidad de gente que incluso entra en un problema filosófico, teológico, científico, de si se podría clonar, dicen a Jesús, o al menos, bueno, al hombre que está impregnado, ¿no? Bueno, pues hay que decir varias cosas, o sea, primero, normalmente la gente no suele saber en qué consiste una clonación. Una clonación es coger una persona y duplicarla, porque una persona no solamente es materia, es decir, dos hermanos gemelos, cuando son monocigóticos nivetelinos, han partido de una única célula que se ha dividido y han partido de un único ADN y luego ha dado lugar a dos personas. No son la misma persona en dos cuerpos, o sea, hay que decir que los hermanos gemelos no son uno, son dos. Entonces, si nosotros pudiéramos clonar a alguien, podríamos, hacer un señor que se pareciera físicamente pero no sería la misma persona clonada. Y eso la gente no lo sabe, la gente... se confunde mucho porque no se explica normalmente. Entonces, si se pudiera hacer un clon de Jesús, sería como un hermano gemelos de Jesús, pero no sería Jesús de ninguna manera. Con lo cual, eso, debate filosófico fuera. Segundo, ¿técnicamente se puede hacer? Eso es la segunda parte. Entonces, ¿eso técnicamente se puede hacer? Pues los expertos en ADN con los que nosotros hemos hablado nos han dicho que desde luego quería hablar. Es decir, se trata de cadenas genéticas rotas una cosa que la gente puede ver en Parque Jurásico, que es lo que empezó a hacer popular el tema de la clonación, en un momento determinado se dice las cadenas genéticas están rotas, son muy antiguas, faltan elementos de la cadena genética que hemos sustituido por ADN de un anfibio, una rana, no sé qué. Bueno, así dice la película. Pero, es decir, en este caso, como mínimo, habría que reconstruir trozos, con lo cual tampoco sería el mismo ADN. Pero es que además se trata de materia muerta. Entonces, no es tan fácil. Es decir, que eso plantea problemas técnicos que hoy día no están superados. O sea, no debemos coger una célula viva y clonar partiendo de algo vivo. Y otra cosa es coger materia muerta. Es decir, que eso, es decir, lo que nos han dicho los expertos es que no es tan sencillo y que luego técnicamente hoy día no se puede hacer eso. Es decir, se podría clonar a un señor y plantear también problemas técnicos muy gordos partiendo de una célula de otro señor vivo. Pero de un muerto no es tan fácil. O sea, eso de momento hoy día es ciencia ficción. Sigue siendo un reto. Juan Manuel Rodríguez. Lo que sí se podría y sería muy importante es hacer un estudio comparativo del ADN, por ejemplo, de la sábana santa y, por ejemplo, de su darío de vidrio. Porque, aunque estuvieran las cadenas rotas, si tú tienes todos los eslabones de una y de otra y coinciden todos los que tienes, es muy difícil pensar que puede ser otra persona. Evidentemente. Y eso sería, como decimos, un nuevo reto y ojalá, bueno, pues, tal y como estáis investigando fenomenalmente, tengamos, bueno, pues, nuevas noticias al respecto. Nosotros desde aquí, desde el Milenio 3, desde la cadena SER, animamos al Centro Español de Sintomología con sus magníficos trabajos, aquella monografía apasionante sobre el sudario de Oviedo y dedicaremos, si te parece, Jorge Manuel, un día un programa íntegro a ese misterio que tenemos aquí en España y que muy poca gente a veces a grandes niveles conoce y que es tan apasionante casi como ese misterio del hombre de la síndrome de Turín. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Pues ahí teníamos a don Jorge Manuel Rodríguez, apasionante Carmen, los nuevos descubrimientos de la Sábana Santa. Vamos a ver dónde conduce todo esto. De momento no está nada demostrado, pero caramba, podemos tener más información que desde luego nos demuestre que algo de radio hay. Hay más descubrimientos que se están produciendo y que daremos buena cuenta de ellos cuando esa información esté más complementada. Y ahora vamos a entrar de lleno en un mundo que os fascina, las leyendas urbanas, pero tenemos una sorpresa especial. Buenas noches. Katia, Rocha. Hoy me he quedado sin dormir para estar en el programa. Para estar aquí y, oye, mucha gente nos lo pregunta, ese milenio 3 con número, arroba cadenasero.com, mucha gente nos dice cómo surgió esta historia. Son leyendas urbanas, pero también son algunas leyendas rurales porque ocurren en pueblos, en lugares, en campos. Ya las leyendas de España. Las leyendas de España, exactamente. Una cosa que nos preguntan es de dónde surge todo eso. Yo te pregunto también que estoy descubriendo un montón de cosas, un mundo nuevo que no conocías. España es un lugar privilegiado para estas cosas. Mira, vamos a contarle a los leyendas la verdad. Cuando me ofrecieron la sección, cuando me ofreciste la sección de leyendas, leyendas urbanas, y decía, bueno, a mí me han dado lo que nadie quería. Y así empecé, pero bueno, pues intentando hacerlo lo mejor que podía porque reconociendo mi total desconocimiento en el tema, entonces nos fui informando, compramos algunos libros y al final resulta que es un mundo totalmente apasionante, que a la gente le gusta encima, que estoy sorprendidísima, que yo creo que los seis años que llevo aquí en la cadena SER es la primera vez que recibo tantas felicitaciones por un trabajo y ya casi, pues oye, pues a veces te das un poco de vergüenza. Casi me ruborizas. Karen Porter, porque es cierto, todas las secciones que hacen nuestros compañeros Nacho, Santi, Carlos, pero es que lo que nos ha aprendido es que precisamente Katia tenía el condimento de que era la única persona de este equipo que se metía por primera vez de lleno en un tema del misterio y siempre la gente puede pensar, bueno, para esto te falta estar especializado, saber mucho. Tener ganas de aprender. Exacto. Carmen, ¿cómo es la acogida de las leyendas urbanas? Gente que quiere publicarlas, gente, eso si lo hacemos lo haremos nosotros, gente que quiere grabarlas, que nos manda y sobre todo, Carmen, gente que lo pasa muy mal. Sí, hay gente que a Katia la tienen como, ya viene el misterio con Katia, ya vienen las historias truculentas, escriben un montón de mails diciendo que de dónde sacas esas historias, que cómo te haces eco de ellas, de que si son realidad, incluso algunas, porque hablas de asesinatos, de niños que están crucificados, Katia, ¿de dónde sacas? Todo eso. Claro, Carmen, y una cosa importante, nunca diremos qué porcentaje de verdad y qué porcentaje hay de leyenda y qué porcentaje de recreación o reescritura de Katia, porque hay de las tres cosas, ¿verdad? Hombre, hay, sobre todo si viajas en libros o incluso a veces en internet, pero sobre todo en los viajes cuando hablas con la gente y la gente mayor te cuentan muchas historias y de ahí, bueno, pues te creas tu misterio, hay veces que, oye, también le das un poco de recreación, le pones un poco más de dramatismo, pero yo creo que está bien guardar ese secreto y no desvelar del todo que es lo cierto, cierto y que es lo de verdad. Oye, ¿cuál es la que más te ha impactado a ti? ¿Cuántas leyendas urbanas debemos llevar? Un montón, pero ¿cuál es la que te ha impactado por algo especial? Pues, por ejemplo, la que vamos a escuchar hoy de las brujas, de la Gomera, pues sí, a mí siempre las brujas me han dado un cierto respeto, el niño crucificado la semana pasada. Tremendo, tremendo. Ha habido la de Verónica, yo creo que Verónica es una leyenda que escuchábamos todos en el colegio, ¿no? La de Verónica. Muy de los 80. En fin, yo sabes que soy muy miedosa, a mí realmente todas, no sé, yo creo que es un poco masoquismo porque es que lo paso fatal. Y quizá por eso, ya diste una de las claves, Katia Arrocha le tiene mucho respeto y a veces hace cierto temor como todos tenemos, pero igual siempre nos lo has comentado, que te da mucho reparo a algunos de los temas, expresa perfectamente por escrito esos miedos que en el fondo yo creo que lo que está pasando es que están comunicando con un montón de gente que tiene esos miedos, que le darían miedo a esas historias. Y no nos cabe duda que es el momento en que nadie apaga el receptor siguiendo las historias. Katia, que gracias por tu labor, por tu trabajo, por esta aventura nueva que es un honor que estés con nosotros. La Ferra, primera vez que me reconozcan así mi trabajo, para mí es un orgullo. Y de todas formas, Katia, una cosa muy importante y es, ¿qué nos traes hoy? Hoy, bueno, hemos visitado la isla de La Gomera y allí en un pueblecito muy pequeñito de la capital, una anciana nos contó una historia de brujas, resulta que allí se celebraban aquelarres y es una historia por los pelos de punta. Pues fíjate que muy poca gente lo sabe porque todo el mundo piensa en aquelarra, ¿verdad, Carmen? En Alicia, en Navarra, claro. En Navarra. Bueno, pues ya veis, esto es un programa donde todos nos cultivamos y todos aprendemos algo nuevo. Katia, gracias por todo, campeona. Buenas noches. Aquí está la leyenda urbana, la bruja de la laguna, la gomera. Las brujas. Las brujas. Bueno, que cada uno piense lo que quiera, cuánta realidad, cuánta ficción, leyendas urbanas. La leyenda que hoy les voy a contar se ha transmitido de generación en generación a lo largo de los siglos. Ha sido contada por los más ancianos del lugar y ha perdurado hasta nuestros días. Es la leyenda de las brujas de la laguna. La historia transcurre en la gomera, una pequeña isla abrupta y montañosa y con profundos bosques. Una isla que emanó misterio y que guarda un secreto a voces. Hace muchos años atrás en la isla no existían aún las carreteras en ningún tipo de comunicación entre los pueblos y las gentes vivían del campo y de la pesca. Cada semana un pescador llevaba los mejores pescados al campo para cambiarlos por las mejores carnes o viceversa. Sin embargo, no era sencillo, pues los pueblos quedaban distanciados entre sí y para hacer el trueque había que atravesar el bosque. La gente siempre había temido el bosque por la siniestra niebla que lo envolvía, que se destillaba silbando entre los árboles, por su inquietante de profundidad por los sonidos que allí se escuchaban. Se cuenta que una noche un campesino montado a lomos de su burro atravesó el bosque. Estaba todo oscuro, hacía mucho frío y las ramas de los árboles golpeaban constantemente contra el hombre. De pronto, el burro comenzó a rebuznar y a correr inquieto y acabó por tirar el suelo a su amo. El campesino, asustado, corrió por el bosque sin parar tratando de encontrar al animal hasta que vio un resplandor entre los árboles y oyó unas voces como cánticos a lo lejos. Se acercó hasta que la luz era cada vez más fuerte y podía escuchar perfectamente voces de mujeres que cantaban, reían y hablaban de manera extraña. Escondido entre las ramas pudo contemplar como en un gran claro del bosque numerosas mujeres mayores vestidas con túnicas negras y pintadas de manera extraña corrían alrededor de una gran fogata levantando y bajando las manos gritando, cantando extraños ritos satánicos. Eran brujas en una aquelarre. De pronto oyó un rebuznar y vio como una de ellas decapitaba a su burro. La mujer clavó la cabeza del animal en un palo y danzó alrededor del fuego con ella pasando el palo a las demás mientras la sangre se deslizaba por el palo y era absorbida por las hambrientes bocas de las brujas. Finalmente la lanzaron a las llamas y al instante el fuego desapareció absorbido por la tierra. Las brujas se sentaron en doce piedras dispuestas en círculo alrededor de una piedra central la de la bruja mayor. El campesino estaba hipnotizado observando el ritual cuando una mano se posó en su espalda. Se giró y vio como una de las brujas le echaba el aliento a la cara. Él lo inspiró y sintió como una extraña niebla se metía en su interior mientras la bruja le decía todo aquel que conoce nuestro secreto ha de morir. Asustado echó a correr por bosque abajo y no paró hasta llegar al pueblo. Una vez allí cayó al suelo desplomado por el esfuerzo. Los vecinos acudieron a socorrerle y lo metieron en la cama mientras el hombre no dejaba de hablar de lo que había visto. Pasadas unas horas el campesino murió. A partir de entonces todos los habitantes de la isla aún hoy en día evitan pasar por el bosque y cuando tienen que hacerlo siempre llevaban una hoja de laurel para evitar que se aparezcan las brujas. El bosque de la leyenda aún existe y el claro donde antiguamente y quién sabe si aún hoy en día lanzaban las brujas llamado la laguna grande también. En él pueden verse las trece piedras y una curiosa coincidencia. Todo el suelo del bosque está lleno de hierba excepto el círculo de piedras donde se dice que bailaban las brujas celebrando su aquelarre. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER. 28 de abril del 2003 las brujas de la laguna quién sabe si todavía sus cánticos oyen algunas noches una historia con la que encontraríamos paralelismo seguramente bueno no seguramente no certeramente en partes como Extremadura como Galicia como Navarra es la España de leyenda. Y como siempre decimos cada día es diferente y será diferente cada uno de ellos pues un pequeño archivo del gran disco duro del tiempo. Carmen Porter pasaron muchas cosas un día como hoy. Un día como hoy un 28 de abril en 1814 Napoleón Bonaparte parte hacia el exilio de la isla de Elba. Unos años después en 1836 España reconoce la independencia de México ya en 1910 epidemia de viruela en Valladolid. Una epidemia de las más letales que se recuerdan en España más cosas en 1945 Carmen. En ese año se produce la ejecución del dictador italiano Benito Mussolini ya en 1986 pánico nuclear en la central soviética de Chernobyl y en el año 2001 es lanzada la nave Soyuz TM-32. Y con esta música que nos inspira aromas célticos aromas de la historia aromas de la antigüedad tenemos que conectar como no con otro de los grandes fichajes de este programa don Nacho Ares director de la revista de arqueología y es nada y que siempre nos trae como en su libro publicado por Edad la historia perdida trocitos de esas cosas que nunca se contaron bien que nunca aparecen o si aparecen son casi escondidas en los libros de texto la historia perdida la maneja mejor que nadie y nos va a hablar de una serie de amigos de un personaje de ella de por sí misterioso al que conocemos todos pero quizás solo una cara no la otra Felipe II Pocos son los momentos oscuros de la vida de Felipe II capaces de ensombrecer un ápice la vida de este rey universal uno de ellos es la muerte de su antiguo secretario Juan de Escobedo quizás mandada por el propio monarca rodeado de un extraño halo de traiciones procesos heréticos y un anhelo de las ambiciones más abyectas la muerte de Escobedo sigue siendo un verdadero caso abierto el miedo de Felipe II por la traición de su hermanastro Juan de Austria en el gobierno de Flandes hizo que el monarca español le asignara un secretario de confianza Juan de Escobedo los miedos de Felipe II se basaban principalmente en la posibilidad de que Don Juan creara un estado separado de la corona española ya fuera en Túnez o en Inglaterra y contra todo previsto el 31 de marzo de 1578 Juan de Escobedo moría asesinado en Madrid es cierto que Escobedo enviado para vigilar a Don Juan se convirtió en uno de sus más acérrimos colaboradores sin embargo no parecía razón suficiente como para justificar un crimen de estado de esta magnitud las claves de lo sucedido aunque no desveladas en su totalidad han ido aportando pruebas sobre los posibles acontecimientos acaecidos en esa época varias cartas dan a entender que Escobedo y Don Juan planeaban la invasión de Inglaterra a espaldas de Felipe II sin embargo esta posibilidad fue en realidad la excusa tomada por Antonio Pérez el secretario de Felipe II seguramente para no ser delatado por sus fechorías algunas de las cuales habían sido descubiertas por su antiguo amigo Juan de Escobedo es muy posible que Escobedo supiera algo sobre los amoríos de Pérez con Ana de Mendoza la controvertida princesa de Éboli una extraña mujer que lucía un parche sobre el ojo derecho otros creen que Escobedo descubrió que Pérez y la princesa vendían secretos de estado a los enemigos de España pero la historia que rodea este suceso es tan oscura que cualquiera que fuera la verdad lo cierto es que la situación preocupó a Antonio Pérez los principales sospechosos del asesinato son dos Antonio Pérez y Felipe II en cualquier caso con el paso de los años Pérez fue tomado como chivo expiatorio de lo sucedido aunque siempre Felipe II actuó contra él con mucha cautela ya que el secretario estaba en posesión de documentos comprometedores en definitiva los ingredientes esenciales para confeccionar un pasaje de la intrahistoria española del Madrid de los Austrias probablemente uno de los momentos más apasionantes del reinado de Felipe II Nacho Ares y los misterios del Madrid de los Austrias apasionante una mirada distinta a lo que ha sido nuestro pasado y siempre hay que aprender de él con esta música es lógico pensar ya todos lo sabéis que se acerca a una maniobra que a nosotros nos gusta mucho siempre pensamos y creemos que los libros son la base del conocimiento y que no pueden ser sustituidos por nada que en ellos están las grandes obras y siempre más o menos hasta ahora recomendamos un libro que se pueda encontrar en librerías y uno que ya consideramos inculable que es absolutamente imposible de hallar pero que si lo veis en alguna librería de viejo si lo veis por ahí en algún montón no lo veis en comprarlo tiene conocimiento así que sin más preámbulos abrimos las puertas de nuestra biblioteca la biblioteca de milenio 3 tengo en mis manos un libro pequeño en tamaño pero grande en conocimientos se editó en 1988 y como algunas veces tanto Carmen Porter como yo sacamos algunos libros regionales si que se mantienen en el tiempo es muy curioso porque a veces es verdad pasa Carmen que en las grandes librerías los libros por ejemplo el tuyo no lo sé cualquier libro el de la Sábana Santa el de la Iglesia cualquiera entra en la dinámica de estar en las librerías y enseguida ya desaparecen o no se mantienen mucho tiempo lo que ocurre es que hay algunos en regiones que durante años y años como en este caso siguen vendiéndose y que son no dejan de ser interesantísimos aunque no sean novedad así que incluso se llegan a hacer reediciones porque claro esos libros aunque no tienen una distribución nacional sí que se encuentran en los sitios y la verdad si los veis por aquellas ciudades en las que viajéis en España y todo comprarlos porque son muy interesantes pues una recomendación importante sería La España Olvidada autor Jorge María Rivero San José y es muy curioso porque este hombre se dio a conocer con otro libro que no es este que se llamaba Cantabria Cuna de la Humanidad ni más ni menos muchos dijeron que menudo chauvinismo él hablaba de que el ser humano los primeros prototipos de lo que luego sería el hombre pues empezaron a corretear allá por el río Saja bueno y documentaba su historia con ciertos documentos la forma de escribir erudita pero sumamente interesante y en este libro de La España Olvidada se recorría algunas comunidades hablando de cosas como dónde estaba la supuesta Atlántida la situación acerca de Gibraltar antiguas culturas vasconas y cántabras de las que no sabemos absolutamente nada reinos desconocidos sobre todo entre los siglos 5 y 10 que fueron desapareciendo y que han quedado apenas cuatro cascotes que la historia no habla de ellos quiénes vivían allí a qué dioses adoraban quiénes eran todo eso en La España Olvidada Jorge María Rivero San José Ediciones de Cámara 1988 en el norte de España podéis encontrar esta guía distinta una de esas guías que uno se mete en el bolsillo y nunca olvidará y tenemos que haber un incunable eso es que ya imposible casi ¿no? eso es y que en este caso tenemos Fantástica Isla de Pascua escrito por Francis Maciere y publicado por Plaza y Janés en 1972 se trata del libro pues eso que nos habla de su experiencia en esa lectura creo que de los primeros junto con Acuacu y Héctor Geyerdal que hablaban castellano de los Moais de la Isla de Pascua además que Francis recorrió 20.000 kilómetros también por otras zonas y hasta llegar a la Isla de Pascua como siempre y que yo también recojo unas palabras del autor que en este caso nos dice Mataquiterrani que significa ojos que miran las estrellas es uno de los nombres antiguos de la Isla de Pascua el que mejor expresa la verdad de esa isla de oscuro pasado aún hoy en esa girón de tierra donde la vida se muere 500 gigantes contemplan el cielo con sus ojos vacíos 500 gigantes que hablan de una civilización fabulosa de fascinantes secretos y además una imagen que es inmortal que luego reprodujeron como decíamos Thor Heyerdal Erich Mondaniken los grandes viajeros del misterio hay una de las imágenes más arquetípicas dicen de la humanidad junto por ejemplo con la máscara de Tutankamón son imágenes que han quedado en el subconsciente colectivo de muchas culturas porque ahora mismo estoy seguro que ahora mismo estoy donde estéis conectados con la ser si os digo Isla de Pascua estáis viendo lo mismo que yo y nosotros esas gigantescas cabezas de piedra que no sabemos bien cómo se construyeron pero que están ahí mirando las estrellas estas cabezas y muchos más símbolos y otras cosas que hay en la Isla de Pascua podrán ver las personas que se acerquen a este libro que logren conseguirlo porque es muy difícil está ilustrado con muchas fotografías y que realizadas allí in situ en la Isla de Pascua y entre otras cosas el autor nos cuenta pues el rito mágico del hombre pájaro el fabuloso viaje del rey a Noa Matúa el rey iniciado los escultores de Dios que quién eran esas personas pues que realizaron estas obras de arte y que son obras de arte realmente enigmáticas hay que recordar aquí al primer español que viajó a Pascua con expedición Antonio Rivera muerto hace dos años para aquí el homenaje también al viejo maestro que también hizo un libro que comentaremos otro día por supuesto operación Rapanui así que ya lo sabéis La España Olvidada José María Rivera San José Ediciones de Cámara año 88 y Carmen la Isla de Pascua fantástica Isla de Pascua de Francis Maciere 500 gigantes contemplan las estrellas nuestras dos recomendaciones y ahora sin más preámbulos nos vamos con un hombre que muchos nos preguntáis en los mails quién es dónde está cuál es su despacho mítico lleno de documentos de archivos el hombre que saca lo que no se cuenta las otras noticias la tramoya del misterio la conspiración don Santiago Camacho 2 de julio de 1947 Roswell Nuevo México un objeto de considerable tamaño se ha estrellado en un rancho cercano a la localidad a pesar de la diligencia y secreto con que los militares de la base aérea próxima han procedido a la recogida de los restos no se puede evitar que la noticia trascienda a la prensa y aparezca en diversos periódicos con el siguiente titular la fuerza aérea recupera los restos de un platillo volante este fue el pistoletazo de salida para una compleja trama de mentiras conspiraciones y encubrimientos en la que entre otros gobiernos se ha implicado especialmente el de Estados Unidos desde entonces pilotos de combate astronautas y otro personal gubernamental implicado en hechos de esta naturaleza se ha visto sistemáticamente acosado por sus superiores para que la verdad de sus experiencias jamás llegue a la opinión pública por su parte los ufólogos no solamente han tenido que enfrentarse durante todos estos años con el obstinado silencio cuando no las veladas amenazas de las entidades oficiales también han tenido que vérselas con reiterados esfuerzos por desinformar y crear confusión mezclando mentira con verdad y llegando al extremo de tener en nómina a cierto número de investigadores ovni cuya única misión habría sido confundir a sus colegas alejarles de la verdad a causa de la acción de estos agentes encubridores decenas de casos interesantes y prometedores han sido contaminados con datos espúreos con pruebas falsificadas con interpretaciones premeditadamente torcidas incluso se ha llegado a orquestar sonoros fraudes para confundir aún más a la opinión pública y a los investigadores todo ello nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta ¿qué es lo que se está intentando ocultar con tanto esfuerzo? ¿acaso realmente estamos siendo visitados por seres de otros planetas? ¿o se trata de algo peor? ¿de algo tan terrible que para ocultarlo se justifica la creación de una cortina de humo tan monumental como el fenómeno? Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER y ya enfilamos el tramo final de Milenio 3 como siempre milenio3 arroba cadena SER punto com milenio3 arroba cadena SER punto com últimos minutos para esos medios que ya Carmen está recopilando entres un informativo un informativo lleno de noticias de cosas de arqueología de misterios porque el mundo se mueve ese mundo del que habitualmente nos informa y aquí tenemos todas las claves descubierta la nueva pirámide en Luxor Carmen un equipo de arqueólogos españoles capitaneado por el investigador del CSIC José Manuel Galán ha desenterrado en Luxor la pirámide más antigua del antiguo Egipto construida para un particular estos descubrimientos que se llevan realizando durante los dos últimos años en la tumba de Dejetui en la antigua Tebax en Luxor está revolucionando la arqueología del Egipto faraónico la joya de estas excavaciones Iker es un sarcófago que contiene una momia intacta envuelta en una especie de sudario de lino y que según las dataciones es del año 1000 antes de Cristo mira otro sudario otro esa hablábamos antes de la semana santa y aquí tenemos otro también han descubierto una estructura que según Galán se trata de una pirámide construida con ladrillos de adobe con piedra y cubierta con un fino lucido pintado de blanco tiene una inclinación de 65 grados y eso nos permite saber que la altura original de la pirámide sería de 6 metros pues no muy grande la importancia de ella radica en que es hoy por hoy la más antigua de Egipto construida para una persona que no era el faraón y no nos movemos de Egipto Iker porque allí se han producido más descubrimientos un grupo de arqueólogos franceses ha descubierto una nueva necrópolis de más de 4000 años en la región de Saqqara a unos 20 kilómetros del Cairo según los expertos las tumbas pertenecen a la quinta dinastía entre el 2350 y 2180 antes de Cristo una de ellas pertenece al sacerdote del templo Pepi y Ed y sus paredes están cubiertas de incrustaciones en relieve que representan al sacerdote en compañía de su esposa y sus 13 hijos y os lo adelantábamos y lo prometido es deuda en Milenio 3 sabéis que toda la red de corresponsales de la cadena SER se vuelca con este programa nos informa desde cualquier punto del planeta hablábamos con Cristian Riffo desde Chile extraño animal parece ser recapturado en Chile relativo a extrañas matantas de ganado y ahora en Argentina efectivamente Iker ahora desde Argentina también nos llegan noticias de un extraño SER que se ha aparecido ante decenas de personas nos lo cuenta la corresponsal de la cadena SER en Argentina Isabel Cuevas a los diversos testimonios recogidos en la provincia argentina de Salta sobre la existencia de un extraño y feroz animal que camina sobre sus dos patas y tiene rasgos humanos se han sumado ahora las de dos personas que afirman haber visto lo que podría ser una cría de ese ejemplar que es conocido como el diete argentino los testigos señalaron a la prensa que recientemente encontraron a la vera de un camino un animal muerto de grandes colmillos que medía un metro cincuenta y parecía haber sido atropellado según han denunciado a la policía tenía garras descomunales brazos como los de un hombre y hocico de oso sus restos que hacen sospechar que se trataría de una cría del enorme ejemplar que ha atacado al ganado y se ha enfrentado con algunas personas en los bosques del norte de Salta son investigados en la vecina provincia de Tucumán la policía y los bomberos creen que la gente se está encontrando a los miembros de una familia de estos extraños animales cuya presencia ha determinado incluso la apertura de una investigación judicial impresionante y se ve el cobre de esta Argentina está pasando y lo cuenta Milenio 3 lo cuenta la SER pena capital para el gurú de aquella secta terriblemente célebre que atacó el metro con gas sarín la verdad suprema el pasado 24 de abril quedó visto para la sentencia el juicio en el que se pedía la pena de muerte para Soko Asáhara el gurú y fundador de la secta verdad suprema que fue acusado de instigar el atentado con gas sarín en el metro de Tokio en 1995 cuando en la sala del tribunal de Tokio la acusación solicitó la pena capital que se aplica mediante la horca el acusado permaneció en silencio y parecía medio dormido según afirmaron los testigos la misma actitud que mantuvieron sus 254 acompañantes en sus comparecencias por su parte Asáhara se declaró inocente y achacó a sus seguidores la autoría y responsabilidad de los crímenes fíjense que clase de mentalidad tendrá esta gente les llevan a la horca por la criminalidad que hicieron en su época y ellos se duermen enigmas de las sectas y por último Carmen inauguró un museo y aquí apoyamos este tipo de iniciativas dedicado a la ciencia ficción en Seattle los aficionados a la ciencia ficción tendrán su propio espacio dedicado al arte la literatura y las películas de entretenimiento científico con el nombre provisional de experiencia de ciencia ficción la muestra tiene prevista su apertura a mediados del 2004 en Seattle en Washington la exhibición cuenta con libros clásicos de ciencia ficción películas originales o un juego completo de las primeras ediciones autografiadas de la trilogía de la fundación de Isaac Asimov Isaac Asimov eso es y material gráfico alusivo al futuro fenomenal pues habéis visto un sinfín de noticias crónica desde Argentina misterios en vivo ese eslogan que yo creo que podemos empezar a hacerlo está pasando os lo cuenta la cero os lo cuenta en Milenio 3 y ahora ya y tenemos un montón porque ha habido avalancha de mails en Milenio 3 ahora lo que deben hacer punto com para darles un repaso porque nos hemos dado cuenta con vuestras llamadas que hicimos la semana pasada que queréis participar y vamos a ver fórmulas y maneras y sabiendo que estáis ahí a pesar de que estas altas horas de la madrugada muchos pues nos impiden por trabajos pero sabemos que estáis ahí apoyándonos que mucha gente según nos escribe se levanta para grabarnos es impresionante hay que hacer caso por supuesto más que nunca a nuestros oyentes y entramos ahora con los mails Angeliana nos dicen somos una pareja seguidora habitual de vuestro programa deseamos felicitaros por la rigurosidad con que tratáis los temas hace unos días iniciasteis el programa con música de Yanni e hicisteis un comentario sobre el caso de Castaretto es un tema que nos pareció interesante y nos gustaría profundizar un poco más en ello por ello te agradeceríamos enormemente que nos aclararas una duda que nos surgió cuando comentaste que Castaretto siempre pintaba con esta música no sabemos si te referías en general al compositor de la misma o algún tema en concreto bueno pues me refería a un tema en concreto Castaretto es esta especie de medium misterioso un hombre con cierto amaneamiento un poco extraño que le hace un poco raro a los ojos del público es una persona muy sensible yo no sé si realmente entran espíritus en él yo de verdad que me cuesta creerlo pero lo cierto es que él en una especie de trance empieza a dibujar cuadros con los ojos tapados con una especie de técnica que desde luego tiene su mérito siempre con la misma canción y me gusta que os fijéis en las músicas que ponemos siempre empezando la madrugada siempre distintas Yanni Standing in Motion un corte número 7 de ese disco que él hizo con el mismo título que realmente es espectacular una música de auténticos elegidos Yanni Antonio Zembellín nos dice hola me gustaría que hablases en vuestro programa de un presunto caso ovni en Valdejadero Salamanca y de otros casos en la provincia próximos a Béjar que es donde residen hombre por favor me hablas del culmen de la historia ufológica esa gran rica historia ufológica de los años 70 yo estaba allí muchas veces en Valdejaderos en la Sierra de Béjar lugar maravilloso que recomendamos a todo el mundo lleno de casos pero uno claro que sí uno el de Maximiliano y yo decía Sánchez camionero de Valdejaderos Salamanca 21 años tuvo la mala suerte de encontrarse con unos extraños discos volantes que le tapaban el camino a su vieja furgoneta Avia y lo que es peor con tres seres enfundados en trajes estrechos plateados que le serían por supuesto que sí en ese caso y muchos más que forman parte de los encuentros con Istré de la Solvisión Española Manuel Rodríguez Cruz nos dice buenas noches ¿podréis dedicar un programa al caso de Jack el Destripador? vuestro programa es apasionante gracias a vosotros mis lunes suelen ser malos por la falta del sueño bueno te pedimos disculpas por arrancarte un poquito de de tiempo en estas madrugadas pero de verdad que vuestro apoyo vuestro ánimo es fundamental para que este proyecto vital este proyecto auténtico de ilusión de periodismo siga adelante bueno además con Jack el Destripador hay muchas teorías nuevas Patricia Cornwell esa gran novelista acaba de sacar un libro en el que habla de un importante cargo de la monarquía incluso relacionado con este tema incluso Santiago Camacho en una de sus secciones de conspiración de estas madrugadas hablaba del doctor Gould un doctor médico que podría ser Jack el Destripador nos das una gran idea lo apuntamos en nuestro blog de notas en nuestro cuaderno de campo y nos metemos con Jack el Destripador dentro de muy poco seguro temas apasionantes y seguiremos siempre la senda de todos vuestros asuntos temas que planteéis historias que os han ocurrido bueno todo eso tiene cabida en Milenio 3 claro que sí ahora no hay tiempo para más tenemos que recoger los vartures y cosa importante 1 de mayo jueves programa especial de 10 a 11 Milenio 3 vamos a tocar temas apasionantes y lo haremos no desde Madrid una sorpresa el lugar estaremos en el norte de España desde un emisorio de la cadena SER jueves de 10 a 11 programa especial Milenio 3 nos despedimos Carmen Porter Katia Rocha Carlos Barroso vuestro amigo Iker Jiménez y Elena Sánchez a los mandos técnicos de la final trabajo un abrazo Milenio 3 periodismo de lo desconocido en la SER gracias por ver el video